Bueno, hey! No me preocupo por eso Tú mente se fortifica Haciendo esto a cinco versos Hoy te derroto en Lorica Haciendo esto a cinco versos Hoy te derroto en Lorica ¡Hey! Viega estoy improvisando Mi mente lo especifica Ya lo sabes Alejandro Hoy te derroto en Lorica Ya lo sabes Alejandro Hoy te derroto en Lorica Lo que de mi mente sale Son cosas que me critican Hoy te digo Hernán González Hoy te derroto en Lorica Yo te digo Hernán González Hoy te derroto en Lorica ¡Hey! Como yo tengo el valor Y mi mente es muy rica Para engrandecer al doctor Hoy te derroto en Lorica Para engrandecer al doctor Hoy te derroto en Lorica Aquí en este festival Mi mente se mortifica Tú no vas para la final Hoy te derroto en Lorica Tú no vas para la final Hoy te derroto en Lorica Como mi mente se aferra De una manera exquisita Con semillas de mi tierra Hoy te derroto en Lorica Con semillas de mi tierra Hoy te derroto en Lorica Se alegran los corazones Mi mente se mortifica Al compás de acordeones Hoy te derroto en Lorica Al compás de acordeones Hoy te derroto en Lorica Mostraré mis cualidades De una manera exquisita Ha ganado en la González Hoy te derroto en Lorica Ha ganado en la González Hoy te derroto en Lorica Colega, preciado amigo Todo el mundo te critica Es que Lorica está conmigo Hoy te derroto en Lorica Hoy te derroto en Lorica